Señor, tu amor, todo lo embellece Señor, tu amor, todo lo embellece Señor, yo te ofrezco mi amor profundo es La voluntad de mi mente, la libertad de mi ser Señor, tu amor, todo lo embellece Señor, tu amor, todo lo embellece La dulzura de mi alma, sé que tú me amas Alegría de mi espíritu, eres el gozo de mi alma Eres el despertar de mis ojos, mi voz susurra amor hacia ti Mi alma se estremece, te ama Señor, tu amor, todo lo embellece 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 Señor, tu amor, todo lo embellece